Las fotos de Lara Bernasconi conduciendo un cuatriciclo sin casco junto a Iñaki, su bebé de 21 meses por las rutas de Punta del Este tuvieron una enorme repercusión. Instalada en la ciudad uruguaya, la exmodelo salió a pasear en el poderoso vehículo, en la calle de entrada a José Ignacio. Luego de la polémica, ciudad se comunicó con Bernasconi, quien cordialmente respondió los mensajes desde sus vacaciones en el balnerio, donde se encuentra con su hijo y su pareja, Federico Álvarez Castillo. Lara, ¿cómo estás? Te escribimos por el revuelo que se armó luego de las fotos en el cuatriciclo con Iñaki. ¿Te gustaría hacer alguna aclaración sobre el tema? Hola, muy bien ¿y vos? Prefiero no hacer ninguna declaración. Gracias por preguntarme. Como el tema tuvo gran repercusión, pensé que quizás querrías aprovechar para hacer algún comentario. Entiendo la preocupación y agradezco, pero fue una situación privada que tuve que llevar a mi hijo en el cuatriciclo y siento que no tengo por qué dar ninguna explicación a nadie. ¿Se te acercó alguien del municipio o de la policía de tránsito? No. Te mando un beso. Gracias por escribir. Gracias por ver el video.